¿Qué significa la diplomacia francesa? La diplomacia francesa se define a sí misma como feminista. ¿Qué significa esta reivindicación y cómo se traduce de forma concreta en nuestra política exterior? Primero, en la escena internacional y en nuestras relaciones bilaterales, damos una importancia muy grande a la igualdad de género. En el ámbito multilateral, a través de las Naciones Unidas y a través de nuestras contribuciones financieras a toda una serie de acciones a favor de la igualdad de género en el ámbito económico, social, educativo y sanitario. La crisis del COVID-19 el año pasado mostró hasta qué punto es necesario de forma permanente defender los derechos de la mujer que se pueden vulnerar en el marco de una crisis sanitaria o económica y social. En el ámbito del funcionamiento de nuestra diplomacia, Francia defiende también los derechos de las mujeres, en particular en el nombramiento cada día más importante de mujeres como embajadoras en el mundo. El objetivo para 2025 es que la mitad de los nombramientos de embajadores y embajadoras sean mujeres a la cabeza de nuestras misiones diplomáticas en el mundo. Y en el funcionamiento cotidiano del Ministerio, la tolerancia cero en caso de acoso a las mujeres o de vulneración en el trabajo de los derechos de la mujer. El ministro Jean-Yves Le Drian dio un objetivo claro, tolerancia cero, y ha puesto un dispositivo para que cada mujer que considere que se vulnere en su derecho como mujer en el marco laboral del Ministerio de Asuntos Exteriores, esa mujer pueda ser inmediatamente apoyada por la Dirección de Recursos Humanos y que se pueda examinar su situación. Es decir, que esa diplomacia feminista es a la vez una prioridad diplomática en el escenario de la política exterior y en el funcionamiento de nuestra diplomacia, la protección y la promoción de las mujeres.